Para Morremisco y para Locos Fantasmas de la 28, para Pichis, Banca, Pelona, el Baby Y los Callejeros A Gran Seca, ahí está para Locos Forever, Caballeros, Creces Y la Ponguilacito, Moicanita Chulumita, la Bella Para Cive y los Niños Locos Bailen, muchachos, este ritmo de la costa Dedícaselo para los Niños Locos del Sabón para los Citos Hoy, mañana y siempre, no lloro Salme, mi rey Para Cive y la Baile, llegó mi Niña a la Uca Cerquita de su mano Salme, los Callejeros, Camacho Todos los Publicistas Dedícaselo para Locos y sus Tres Ositos Especialmente para Johanna Gallo Siempre como Junior Toda la gente se mandó a Caputinlán Dale, monito, pareja Para Cive y la Baile, para Cive y la Guapachosa Para Cive y la Guapachosa Allá en Querétaro No, 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 no Que están los Dublis y sus Ay, ay, ay Dedícaselo para el pequeño Jeredy Hoy, mañana, ver a los Juniors, allá La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Para Cive y la Baile Estamos agarrando fuerza Baile el muchacho Este ritmo de la costa Baile el muchacho Este ritmo de la costa Mira que chulada, papá Porque se llama la Guapachosa Para que la Guapachosa Para que no pase Este cumbia Guapachosa Todos los sonidos Este cumbia Guapachosa Todos los publicistas Mira que chulada, mi rey Baila, goza Baila, goza Mi cosa tan hermosa Ahí está para mi canal, Javi Toda la vida, Javi Echa la miga Ya se ha grabado la cámara En mi mática Para mi canal Para mi canal Para mi canal Allá en Querétaro Este cumbia Guapachosa De los Guanatos Este cumbia Guapachosa Estamos agarrando fuerza Bienvenidos hoy Suelta la papa Dale, mi niño Baila, goza Baila Para que la baile Este cumbia Guapachosa Para que la goce Este cumbia Guapachosa Es la paga Mira que chulada, mi rey Baila, goza Todos los publicistas Este cumbia Guapachosa Con los... Hay chaparra, adona y video Sintonizándose el agrón americano Este cumbia Guapachosa Este cumbia Guapachosa Mi pueblita bella Así bonito Así bonito La gente ya está iniciando bailando Eso es lo más importante Como me canta Los eventos donde damos inicio Porque me gusta que la gente Entre en acción Que la gente vaya y lo disfrute Todo madre Agradeciendo por supuesto A mi pequeño carajo Ese chavito se la está llevando chulo La nueva era por supuesto Ya se la están llevando Les mando un saludo Por supuesto Una recargación nueva era Para el Sandoo Luis Para el secuelcache Alondra, el Víctor, el Freddy Para el famoso bendito Léctar Para el Bubo Para José Luis El Miguel Uriel Para el Junior El Chón El Rex Anaís Para Iván y Yael Para José El Veneno Julio El Chucho El otro Chucho También El Cucho El Pancho México Continuamos Adelante Bueno señoras Si siguieron Estamos dimitiendonos En este programa Quiero agradecer Y mandando los saludos Para los padrinos De la AA Para San Luis Para Rubén Para Óscar Marcos Para José El famoso Chambi Para Nardo El Crispín Adrián Nacho Todos los padrinos De la AA Les mando un saludo Por parte de los juninos Que sigan echándole sentimiento Que le sigan echando Mi vete Para el pequeño Jeremy Esa primera fila Le mando un saludo A toda la gente Que nos está compartiendo Ahorita Vamos a complacernos Para que disfruten En esa noche sabrosa Vamos a salir Ahorita Porque la gente Sigue bailando Nosotros seguimos con todo Echándole bastante ritmo Iniciando Pues con lo que es El estilo de los juninos Recordando la música De antaño Al rato tenemos Propuestas musicales Muy chingonas Y quiero agradecer Y quiero agradecer A todas las cámaras Que se encuentran con nosotros En ese lugar Porque siempre que hay un sonidero Escuchen esta rola ¡Suéltala papá! ¡Aquí eres! ¡Dale mi rey! Vámonos a darle bonito Que ninguna niña se le hagan sin bailar Se la queremos dedicar especialmente A todas las cámaras Que se están reventando esta noche Hoy vamos a crecer juntos Y vamos a echarle sentimiento ¡Señoros y señores! ¡Suéltala! ¡Dale mi rey! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Ay llores! ¡Sólo con la pata de Transportes Burgos! ¡Hasta la ciudad de Brooklyn, Nueva York! ¡Pura calidad papá! ¡Dedíquenselo para Michalán de Villanueva! ¡Voy con los juniors para unirse, viejo! ¡Ahí está para esto, para esto y Chucho! ¡Siempre los recorrense verlos! ¡Sale mi rey! ¡Mira qué bonito papá! ¡Ya se ha bailado la bala! ¡Écheme video! ¡Ahí está para... Michalán de Villanueva, Michalán de López! ¡Toda la casa de San Andorio, excalmigo! ¡Voy con los juniors! ¡En los mejores eventos! ¡Suéltale, vinho! ¡Para mi canal, el Javi! ¡Una chulada, mi Javi! ¡Llegan los compas a San Denver, Colorado! ¡Para Caguamito! ¡Dice para el semañito, Javi! ¡Para el Scrappy, el semaño! ¡Todo el centro de salud Michalán! ¡El famoso Caguama! ¡Y la estrellita! ¡Ahí está para Jeremy! ¡Ale Jeremy! ¡Ale Jeremy! ¡Súbele, papá! ¡Toda la guerra de San Andorio, la tengo! ¡El Chirano de Villanueva! ¡Ale, mi rey! ¡El Chirano de Villanueva! ¡Mira qué bonito papá! ¡Ale, no, no! ¡Y seamos en la rueda! ¡Échale mi rey! ¡Echámonos en la rueda! Entre calles y apenidas somos los callequeros Los discos de la vela acelerando a la americana ¡Le damos la bienvenida! Que somos los aliados y se apenida en el cielo ¡Para que se bañen los malos y siniestros! ¡Suéltame mi rey! ¡Suéltame papá! ¡Mira qué hecho nada! ¡Hoy se la dedico para Londra, Zamora! ¡Ya se ha bailado la barra! ¡Ale mi rey! ¡Y con la famosísima Uca! ¡Reviéntale, Uca! ¡Para todos los gansos de la noche! ¡Para ese planeta Santa María! ¡Le pongo el coro! ¡Suéltame Mario Sáenz de Reino! ¡Suéltame mi rey! ¡Suéltame papá! ¡Por favor! ¡Adoo! ¡Oh! ¡Para todos los gansos de la naturaleza! ¡Ja! ¡Suscríbete! 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 Mira que chulo no hay rey Pero mañana Acuanta que ya se abrió la rueda Discuta su soltería Con los juniors a guitarra A veces cuida la merca Ya se ha bailando la balota Ya se ha bailando la balota A la represa ya le gusta Y una de Don Peri destapa ¿Cómo se llama? La morra belicona Salsa Y baila más buenona Salsa La morra belicona Echale papá Las armas se emocionan Ahora La morra belicona Y baila más buenona Somos incomparables espectáculos Sonideros C.V. En P.Solideros C.V. Y el barrio Sonidero Hoy transmitiendo en vivo Para todo el mundo Sonidero Dale mi rey Dale Lleguen los callequeros Para el Scrappy Negro Para el Doggy y el Chani Mira que bonito papá Dedícaselo para la sabrosita Marreza Y rapón alito mix Todas las que estás a los cabos Ya nunca Dale pareja Allá nos vemos en los cabos Nos vemos en los cabos Mes de noviembre Suéltala Dale mi rey De un ex Papá TV Llévatela de Dios Y toma la banda Soto Mix Suéltala mi rey Añade Baina Cosa Baina Cosa Baina Cosa Ahora Lleguen los Y con mi papá Te ve Suéltala mi niño Como si Revientala papá Este cachito Para mi niña La honga La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Somos de Bonilla Somos callequeros De la familia Representamos El negros Crabi Para Kika El changa Y el boco El doggy Para virus Spy Para el rey Se mola Al bar El fantasma Los que Conqueros De llegar Que llore Que llore De ese estilo Tengo ganas De chupar Con los Crabi Y con el corazón De convivir Y su Soltería Nadie Se lo Bebí Que bonito Se está Vinando Se llama La velicona Esta semana Se sube Limpiosita La de Ella le gusta Y una de Don Peri Destacar La morra Belicona El tipo Es la manguanona La morra Belicona Échale papá El tipo Suéltala La morra Belicona El tipo Es la manguanona La morra Belicona Mira Belicona El tipo Nos emociona El chabra La rana Tengo un cachito Mira La monorria La monorria Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Suéltala A todos los que nos están escuchando Señoras Revísense a ver si no se les perdió su hijo Porque hay un niño aquí en cabina Que está perdido Chequense Pónganse las pilas Desde aquí enfrente Mejor tráiganlo aquí en cabina Sí Niñas Busquen a su hijo A lo mejor bailando manejaron por ahí Y ya llegó aquí en la cabina Eh Porque pues Ya no conoció a nadie A ver esas mamás luchonas ¿Dónde están? Bueno señoras y señores ya Lo que están viendo ¿Dónde quiere ese niño perdido? Les mandamos un saludo Por supuesto Está tranquilo Está tranquilo Digo no pasará Pero están iniciando esto Esto está cargando fuerza Hoy Por supuesto Para todo ese público bonito Que sigue con nosotros Disfrutando De música Por supuesto Para que hoy Este conturbo Ayer Un evento Con más de 50 mil personas Allá en Revolución Disfrutando la música De los juniors Acompañados de grandes artistas Grandes talentos Internacionales Donde nos han dado la oportunidad De manifestar Al público Su video Con un absoluto Y impresionante Donde quiero agradecer A todos aquellos Que han compartido Nuestro trabajo Por supuesto Esos que Dicen Va con todo Vamos a echarle sentimiento Para que crezca el mundo solidero Si señor Vamos a presentarle la música Al estilo México Distrito Federal Suéltala Yo me voy a decir una cosa San que bailan a las mujeres Porque eso vienen Esas mujeresitas Que vienen con todo Y vamos a echarle sentimiento Que se abra la rueda Señoras y señores Llevándonos Dale que ninguna niña Se pierde sin bailar Ya está bailando Mira el grito Mira Ahí no va Dedícaselo A toda la que está Allá en los cabos La sabrosita Marlena Lito Ahí no va Somos mexicanos Tenemos sangre Seca Callejanos Se la respeta Todo el barrio De boniñas Trampi, negro Quique, ladro Paranese, vino Sienciani Aicha para gola Para barber El poco Peluso Lupe Smiley Los callejeros Y que nos bailen La uga Alguien Que suene Corazón Que suene Javi TV El Efe Sonidero Barrio Sonidero El Papa TV Y todo el barrio Callejero Niños Manos Bandido 42 Campo Nasty Plus El barrio Más cabrón La gran familia Marquillano Barrio Tornado Barbonilla Buena Ladro Estrambi Lona Para Medusa No se aceptó Se lo pisa El Jodi El grupo De cumbia Dale que se abra La red Dale que se abra De cumbia Dale no no Dedícaselo Para Sonia Y Marcos Toda la gente Desde Nueva York Y la gente De Zonquitano El grupo De cumbia Va bailar Los pobres Si mira El grupo De cumbia Somos grandes También tenemos Tomas Somos callejero Preserrando A la familia mexicana Va bailando Para el Bonilla Tequismamar Corbona Logro Para el S Pombis Duzo El Tati De Scrappy Ahí está Para Medusa El Bani Para el Choco El Negro El Cheque Y Quique El Vinos Para el Popo El Mago La 57 String Va bailando Dale mi rey El grupo De cumbia Que se abra Mi rey Va bailando Pinsan los mapis Ayer es Cumbia Estrón Sin que escumbia Oye Con quien abanadita ¿No? De un amigo mío Suelta la papa La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Dedíquese No Somos hiciremos Nos apuñaremos Para mi canal Entre el Lobo Y los Amantes Forever Y la hermosa Y la hermosa Mieli Y las niñas Galaxi Para el morre Amigo Para el loco El fantasma De la 28 El loco Forever Caballeros Crisis Y la punquita De muy canitas Cholulita Luisito Acha para el chorito Con el noso Juan Carlos Y los guay Maquiz Para el papa Para el pinche de Dubai, el pelón, el baby Los callejero en el barrio seco Libre como un asunto de muerte, callejero en San Cerdas El bonilla, el negro, el scrap y el gig Para el vino, el mojo, el shang, el doge Hombre, el fantasma, el peluso, el lobe El spray, los callejero en la familia ¿Cómo se llama? En distancia enamorada, muy enamorada De un niño mío En distancia enamorada Dedícaselo para llenar de parte de su esposa Oscar Que quiere una salsa de cantarle Él es el enfeccionidero Alimirio El bonito que se ha bailado Se llama con quien enamoradita De un amigo mío Chabrocho Dedícaselo para llenar de parte de su esposa Oscar Que quiere una salsa de kio cantarle a ella Siempre con los llenos Suena la mierda Ahí eres Que suene la cumbia, papá Mira que bonito Dale uno Uno, dos, dos, tres Suéltala La música Manecino, México, Distrito Federal Ay, 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 ay Y esto es El super Dedícaselo para los padres ¿Cómo se llama? Ahí eres Se llama en mi escritorio Que sentí a escribir En mi dormitorio Me puse a llorar En mi escritorio Me sentí a escribir Ellos son los callequeros Sí, señor Y toda la gran familia mexicana Para la famosísima Fanny El logro Para Nelson Mola El Bombis El Mago Para el truso Y el davis Peluso Para el pingüino El parque de Mori El Chucky Sonrisas Smiley Smoky Que trisenza Ahí se pone en ese rat La chapa Para los chulos Para el cholito El Chacán El Scrapy El Chino Para el Chango Rivers El Gupi El Nano Miki Anexo al Titanic El Ñango Por el barrio De Tenex Echale papá Maldito 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 Dice Porque el chulo Nací Chulo Por mi hacer Que mi placa De los callequeros Hasta la tumba Llevaré Mis caranitas En el cielo Hasta por acá Los entoches El Cholo El Marlon Romy Que dice La virgencita De los chulos Los tengo Gracias a todos La familia Maquigana Suéltame mi rey Al leer esa carta No vayas a llorar Mejor vamos a bailar Son recuerdos De mi gran dolor Que se abra la rueda Al leer esa carta Mira que chulada Mi hermano Al leer esa carta No vayas a llorar No vayas a llorar Solo son recuerdos De mi gran amor Suelta la minión Suelta la minión Baila concha Baila concha Baila concha Mucha bronchosa Que cosa tan hermosa Mira que chulada Adiós me despido Ya no volveré Adiós me despido Ya no volveré Desde el firmamento Pediré Ahí sea para la G&E La nueva era Para el Sador Para el Secuad El Canche Ya no volveré Ahí sea para Alondra Víctor Freddy Para el bendito Héctor Muba José Luis Miguel Unión Para el Junior El Chón Para Rexana Y más Cha Para el S.C. En el firmamento Te digo adiós Adiós me despido Pincheladas y pitupos El Gabilán Todas las que están De Queen Nueva York Ahora todo el mundo Te digo adiós Adiós me despido Ya no volveré Desde el firmamento Te digo adiós Que bonito es lo bonito Señoras y señores Estamos continuando Con todos los sedes En este lugar Orgulloso de ser mexicano Que levante la mano papá Ahora Arriba la soltería Arriba la soltería papá Carajo Ya está con toda la banda Estamos contentos Está con Turbo Quiero saludar Por supuesto A mi negrito El negrito de las 5 Que ya Se encuentra con nosotros Hoy un evento más Ya está cansado Ya no le paramos Hasta enero Pero bueno Estamos con todo Todavía tenemos ánimos Lo más importante Que el ánimo se vea Se vea reflejado Por supuesto Con todos los canales Que hacen posible Venir un evento musical Agradeciendo por supuesto A las cámaras Que están llevando eso A la Donay Video por supuesto Al Javi TV Corazón de Cumbia Para mi canal El Jefe Solidero Para el Papá TV Por supuesto Agradeciendo también A las cámaras De Solidero Por supuesto Que ya Se encuentra En el Barrio Solidero Y toda la gente Que está disfrutando Vamos a irnos Con una melodía Una melodía nueva Por supuesto Una melodía Que queremos presentar En el mundo solidero Algo de lo que sea Trabajando en conjunto Rapidísimo Los Giles Por supuesto Grupo Sáenz Los Juniors Especialmente Para todos los seres Que nos están concreto Para el Anexo Solidero Documentando el público Y en medio También le mandamos Un saludo chingón Para que se vele bonito Vámonos a verlo Señoras y señores Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera El amanecer Mira que chulada papá Yo quiero que agarren A cualquier niña Que le guste O que no le guste Vámonos a echarle Sentimiento Y que se vaya Hasta la Unión Americana Vamos a recordar Lo bonito Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera El amanecer Ayeres Que suene la cumbia Almerito Encino De Puebla papá Suéltala papá Mira que chulada mi rey El grupo Sáenz Para ti Siento las noches tan Echarle a mi rey Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera El amanecer Dedícanselo para Susy Para Jaime y Dani El de mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera Ayer sea para Blanca Para Lidia Yard Para Tamara Almoyo Mariana Para Roger 85 El feo Y ni granza Lebrán Para Pequeña Yessy Es la rey Todas las votas De Fianquil Van Hidalgo Domingo Arenas Guada Samiguito De Huichungo Como yo te dejé partir Dale pareja Dale pareja Cada momento Siento tu recuerdo Como zapatos Traigo en la sangre Cambiante Callequenos Bracian Para El Bonilla El negro El quique El escrape El foco El virus Para Changi El no se muero El peluco Con dos balones Para el cascarito Se hermano Cien Dale pareja Como se espera Dale pareja Que suene la función De ritmo La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que sean de silo Pobrano papá Un saludo Para Vipas El Chomi Cuando nos mandan Las 57 Porque somos grandes También tenemos Somos callejero Representando La familia mexicana Ario de Tenex Cervex El Bonilla Tipis Banamo Para el Encebola Logro al Momo Y se dulce El Tampi Y se escrape Para Medusa El Baño El Chongo El Negro Para Changi El Kike El Virus El Momo Cómo Cuando te vuelvas Cuando te vuelvas A mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera El amanecer El Amanecer El Amanecer El Amanecer El Amanecer El Solidero Así lo baila Pueblita la Bella mi rey Un día que cae Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Cómo se espera El Amanecer El Chongo El Chongo Ella es mi niña La Oga Mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Suéltala mi rey Esta es una fusión de ritmos Fusión de estilos Grupo Shaya Los Giles Los Junior Suéltala papá Ayer Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches Ya están discutiendo San Exo San Lidero Los Callecieros Más resecas Enociente Vivo soñando Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Cómo se espera El Amanecer Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Cómo se espera Como se espera La chumbia que cae Golpea en mi cristal Máina Concha Máina Concha Cómo se espera El Amanecer Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré El Amanecer A Don Nahir A Don Nahir Hasta la Nena Americana Va El Grupo Lleguen los Callequeros Barro Seca A Tesquita La Bella Baby Chuletas Los Chicos Blues El Piqui Amantes Forever Topo Catarribe Y el famoso Rocky Solidero Vuelve Somos como Lomo Puro subir y subir Nunca bajaremos Mientras se nos pase Callequeros Niños más de donde se reinaremos En Exerbet Bonilla Y Zucar de Matamono Carrera de la 57 Street En Exerbet Mario Ogro Para Mesa Molas Bobis Entruso El Taz Y Medusa Scrappy Fanny Para Choco El Negro El Chani Para Kiki Vines El Combo Sallallí El Sallallí Va Que chuladota Que bonito Para toda mi fiesta En Facebook ¡Venga! Tac, 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 cac, 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 carnal Véngase pa' acá Le voy a presentar esta morra Que anda bien, monosa Anda, bella cosa Los menores de 25 años Levánteme la mano Menores de 25 Solamente la mano arriba Esta la están cantando en Tepito Ayer en Revolución Se cantó chulo Tac, 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 cac, cac, carnal Véngase pa' acá Le voy a presentar esta morra Que anda bien, monosa Anda, bella cosa Supercalifragilístico Espiral y torsa Mañana temprano Te llevo Por una tostada de ceviche Y por favor Invíteme una miche Cuídate una miche Te voy a dejar Bien, monosa Bien, bapeada Bien, arrebatada Bien, arrebatada Ahora quiero saludar a los que tengan entre 25 y 50 años Levánteme la mano Entre 25 y 50 años La mano arriba Entre 25 y 50 años Nosotros somos los chaburrucos de la noche Echábamos desmadre Y cantábamos con esta canción Suéltala Suéltala Los chaburrucos levanten la mano papá Chaburrucos la mano arriba Ahora Suéltala Pican, pican los mosquitos Ech, ech, ech Pican con gran mis cingulos ¿Cómo se llama? Unos pican en la cara Ahora Unos pican en el Cuando fui a la colimba Ech, ech, ech Me dijeron Cuerpo a tierra Ayer ¿Cómo no le hiciste casos? Me mataron a la mierda Yo poniéndolo, poniéndolo La generación, por supuesto Eh, de los noventas La generación Que está dando con todo, por supuesto En este programa Vamos a hablar rápidamente Dice la cámara 1 Donay video Cámara 2 En Arqui O Becas Le mandamos un saludo Solo viene por una ilusión Eh, que mi saludo Con el saludo más chingón Los juniors, por siempre Siempre Ahí está para el Marihua Silencia Y el Sontes, por supuesto Sacatecumia Para el Nudo Rápido También el Conejo El Shaggy Para el Chuty Dice el Kemi Para el famoso Sangre El Hermosa El Mugi Eh, la Pequeña Ángel Y la gente de Santa María Sacatec Y toda la banda Que ya nos está acompañando Disfrutando en este programa Sí, señor Eh, agradeciendo Toda la gente Astuto Mix Gracias por darnos La oportunidad de Nosotros hacer nuestro trabajo Con esta gente Bonita de ese lugar Y seguimos Vamos adelante Y seguimos bailando Y vamos a continuar Con una de las agrupaciones Que ha hecho Bastantes éxitos En el mundo solidero Y que hoy Les ha presentado Un tema nuevo Que se lanzó Con tu voz Pulques Torres Le mando un saludo A mi carnal Échales un cachito De esa agrupación Échales un pedacito Nada más Mira que bonito Yo soy un maestro Y eso puede enseñarte Y el segundo en tu vida Pero el primero en la madre ¿Cómo es posible Que le digas Que lo amas Cuando yo sé Que soy el dueño De tu cama Sintonizalo Suelta la papá Suelta la papá Y esto se llama Amor Dedícaselo Al amor De tu vida Suelta la papá Mi vida es loca Como mira No, güey Tú sigo siendo Chono de por vida Todo el malo Los chono Los 267 El Spooky Todo el chono El oso Pachuca Lágrima Prañocan El oso Camacho Ponego Pikachu Rubén Mami Eres lo Para chismitas Manito Sanga En la cual Tu sonrisa Y es lo que me debí Dale pa' mi canal Quiero llevarte Una cita Yo Dale barri Enseñar Toda la gente Se amora Ventura Te cancigo Te cancigo Ahí no va Ya no se enseña Que tú eres Para mí Tú eres Pepe Yo Te quiero Amarte Y haz un éxito Los seres Un éxito Ya los seres Seguimos de pie Nadie nos podrá tomar Tu eres Callejeros Estamos vivos Y representamos Scrappy Kike Negra Al poco Al vino Zenobi Chami Pedoso Cascaditas Sumi Sorrentas Spidey Bueno Suéltale Al vino Él es el papá TV Sintonizando la música Y con la Puebla Hidalgo Y todos los internacionales Para Miss Malomba Para Caime Tamara Para Néstor Para El Moyo Para El Mópez Pocoyo Para Benny 66 Roger 85 Vendayano Zulz Ivano Y Blanca Frank Britach Julgo Mariana Tu eres Mi gran deseo Yo te quiero Ensed A to那 Tommy Di Tau ¡Oh, my God! ¿Qué tal? Quiero amar Si, payaso, no hay fiesta Llegaron los callequeros Que les duela el Scammy, Quique, Negro, El Funko, Olvino, Shaggy y Domi Para plancha, peluso, el chico y sonrisas de Smiley El dulce tan bello de sus ojitos sonrisas ¡Para mi canón el barrio! ¡Que llores! 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 Ahí se ponen sangre pelota y los inquietos de Rivera ¡El Javi te ve! Con asuras de cumbia ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Sale mi rey! ¡Suéltalo mi rey! ¡Ay no va! ¡Mira que he hecho nada pa! ¡Siéntelo! ¡No va! ¡Siéntelo! ¡Que llores! ¡Siéntelo! 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 ¡Que llores! ¡Siéntelo! ¡Ay no va! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Cómo se llama? Mujercita buena Ahora Mujercita buena Mira que chula, mi rey ¡Sóltala! Se llama la Mujercita buena Mujercita buena Dale con chaval, mi niño Ahora Para Anzonia, Marcos Hasta Nueva York Deportes del Gitano La mano en ría Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Ay, que bonita Que bonita Respiro Generación noventera Escuchen Me acuerdo cuando iba yo en la primaria Un cachito All the fat boy And the man Derecha arriba All talk respect Now hear this Remember I wanna make you smile A big boy Maravillosos sueños Que nunca se van a olvidar Mujer Avientales otra chuleta Mujer 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 La mano derecha arriba Mira que bonito Otra de los noventa Ahora Suéltala El Jeremy se las ha llevado Anda con todo Te lo voy a complacer Jeremy Ha salido esa melodía de mi playlist Pero la neta te voy a complacer porque me caí ese día Hoy quiero presentarles esa melodía Dentro de las funciones que estamos haciendo Con otros ámbitos musicales Se ha dado esa melodía Ustedes ya la han conocido en esta agrupación Tuvimos la fortuna de presentarnos allá En la pisa ¿Cómo se llama la pisa? Los gallos En la pisa Los Gallos Donde se atendió el comienzo de una nueva historia Posteriormente hicimos Sálvame Tantas melodías que vivimos con esta agrupación Y que hoy queremos presentar la siguiente melodía que me comprometí A quien la trabajaría yo Hasta que el cuerpo aguante que la gente lo disfrute Y de aquí le vamos a dar un mes Un mes pegándole con turbo Porque yo sé que esto se va a gozar Y se lo queremos dedicar Especialmente a toda mi gente de Astuto Mix A todo el staff técnico A muy amables con nosotros Eso está Chingón que nos reciban de lujo A quien en su estado En su hábitat En su cabina Muchas gracias Vámonos a dar una vaina Señoras y señores Escúchanos Este es un tema nuevo Grupo Castigo ¿Cómo se llama? Ella Todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Porque esto se lo vamos a cantar Hasta la ciudad de Nueva York Hasta Chicago, Illinois Señoras y señores Escúchanos Mírala más ¡Qué bonito! Ahora ¡Suéltala! Ella Todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera Por favor No te Mira que bonito Ábaliza y me escucha Sáncala a bailar Sabronzo mi rey Sabronzo Cuanto yo a ti te amo Cuanto yo te amo Quizá contigo es lo que me hace mal Emanuevo Sabronzo Estaba solo con triste pasado Al puracino de Puebla Al puracino de Puebla Papá Te amo Te amo Te amo Si no quieres cuando yo aquí te amo Grupo Castigo Mi niño Los callequeros La gran familia mexicana Firmame papá Y si ya no estoy solo A Nexon Zorinero Te amo El Kami Kami Corazón de Cumbia TV Papá TV Papá TV Envex Zorinero Adonai video No puedes creer Si yo soy yo Venido Soy la mujer Entre caña y semelina Son los callejados Y me escucho Disco Sanaveo La celebrana americana Le damos la bienvenida De mirar tu lugar Así que yo Te amo Filmación de Ricardito Siguiendo a Junior Eres muerto Yo a ti te amo Cuanto te amo Por mí No es lo que me hace mal Ya no están filmando allá arriba Yo solo Ahora Te he pasado Mira que chenar Te amo Te amo Te amo No es lo que me hace mal La niña de los carteles Bonitos Cresciones Daña Que está contigo Es lo que me hace mal Dale, pareja No me estáis Solo Próximo once La presencia del sonido Timar Te amo Te amo Te amo No te quema Llegó mi canal Maracas Te amo El muñeco Y los rebeldes Blush No te quema Te quema Dedícaselo al amor De tu vida Suéltala Porque yo te amo Porque yo te amo Te amo Te amo Mira que bonito Si tú quieres cuando yo a ti te amo Malditos si vienes Para el coño Micros chamacos Qué sabroso Los chicos del barrio Juan del Sala Adrián y la C4 Repel desplazos Te amo Te amo Te amo Ella todavía te amo Ella todavía te ama Toda culpa Porque todavía me ama Suéltala Los hermanos hermanos Los hermanos hermanos Fernández Se no para el manchito No para el manchito